Buenas noches a todos, nosotros somos el grupo 4, vamos a presentar un ejemplo de debate con problemas y sus posibles soluciones. En este caso el tema será la legalización del aborto y la persona que está en contra es Jacqueline Leck, la persona que está a favor es Ana Mérida y la moderadora en este caso será Carla Jiménez. Buenas noches compañeros, vamos a dar inicio con nuestro debate, el tema central es el aborto. Entonces voy a iniciar con la primera pregunta, antes quiero recordarles que respetemos los tiempos de cada una de las participantes, por favor. La primera pregunta es, ¿usted está a favor o en contra del aborto? En esta ocasión le vamos a dar la oportunidad a Jacqueline para que nos presente sus argumentos. Buenas noches compañeros, yo estoy en contra del aborto ya que es un crimen y por lo tanto no es legal. La alta jerarquía católica señala que la vida humana es sagrada desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, por lo que el ser humano puede intervenir para interrumpirla. Pues ello significa ir en contra de la voluntad de Dios. De acuerdo, gracias. Ahora le vamos a dar la oportunidad a Anita para que nos exponga sus argumentos. Buenas noches, yo estoy a favor del aborto. La mujer decide si tener al bebé o no. Pero la mujer es libre de hacer lo que quiere con la vida y si quiere traer al mundo. Por lo tanto, ella tiene el derecho de tomar una decisión. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Usted está a favor o en contra de legalizar el aborto? Le vamos a dar la oportunidad a Jacqueline. Estoy en contra porque pone en riesgo a la mujer cuando aborta. En el artículo número 4 de la institución dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegida por la ley. Gracias. Vamos a escuchar a Anita con sus argumentos. Gracias. Ya en varios países se legalizó el aborto. Ya aquí en Guatemala también lo quieren legalizar el aborto. Por lo tanto, les muestra las causas para abortar. Una de ellas es la penalización del aborto y la falta de acceso a abortos seguros. De acuerdo. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de estar a favor o en contra del aborto? Vamos a darle la oportunidad a Jacqueline para que nos exponga sus ideas. Da que decir acerca de aquella mujer que hace eso. Ya que no permite la llegada de un nuevo ser al mundo. Por eso estoy en contra. Gracias. Anita. Las partes que son involucradas en el debate son los movimientos de la relación y que quedan los primeros que enfatizan el derecho a las mujeres, es decir, si terminan con su embarazo. De acuerdo. Muchas gracias. Entonces, compañeros, con esto damos finalizado el debate. Vamos a pasar a la siguiente parte. Jessica, te cedo la palabra. Gracias. Así que, como pudimos ver en el debate, ahora nos tocará presentar los problemas que pudimos evidenciar con su respectiva solución. Muy buenas noches a todos. Un problema que pudimos observar mediante el debate es presentar más seguridad al momento de opinar o opinar respecto al tema. Gracias. Buenas noches a todos. La solución al problema es capacitarse, informarse y reforzar los conocimientos del tema para desenvolverse sin ningún problema y mostrar las diferentes variables y argumentos positivos o negativos del tema, ¿verdad? Con toda la fluidez. Muchas gracias. El problema 2 que encontramos en este debate fue que no hay argumentos científicos que respalde a la ideología de la persona. La solución sería indagar más y sobre todo buscar documentos legales que amparen los argumentos tanto a favor o en contra de lo que estamos debatiendo para tener un mejor resultado en cuanto al debate. El problema 3 también es que cuando las debatientes empezaron a presentar sus puntos de vista no hubo una base fundamental sino como un comentario. La solución sería no crear prejuicios sino ser imparciales. Gracias a mis compañeros por evidenciar los problemas y por brindar también las posibles soluciones. Como comentario final quisiéramos concluir que las personas que quieran o deseen participar en un debate deben prepararse buscando fundamentos legales, información verdadera, información que sea comprobable para poder sostener dichos argumentos. Queremos concluir también que debemos evitar prejuicios y evitar usar argumentos que vengan del lado religioso o cualquier otra opinión que pueda influir en otras personas sin tener un fundamento, como bien hemos dicho, un fundamento legal. Así que les agradecemos mucho por ver este video y que pasen una feliz noche.